Chamba 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 Bienvenidos hoy señoras y señores Hoy en esta ocasión Ranza Producciones Pelochen Prepárate Bueno pues soy Damacy Javier, vamos a continuar hoy en esta noche vamos con algo de la música cumbia con algo de las temas que queremos a toda la bandera chambeadora que nos están acompañando a toda la bandera chambeadora, bailadora que están presentes y bueno, vamos a aprovechar el tiempo vamos a aprovechar damas y caballeros para que la banda siga bailando la banda siga disfrutando en esta ocasión por ahí no más a menos, también viene la presencia de participación de Sonido Zombie mi compadre y la gente del Bronze que está presente en esta noche toda la banda de este lugar la banda de Queens en esta noche vamos a invitarlos a bailar este número, este tema en especial dice para toda la bandera chambeadora, bailadora esta noche que nos están acompañando en especial para toda la banda la banda de este lugar la banda de Queens para todos los lobitos del sabor para todos los changuitos que están presentes esta noche vamos a empezar vamos a empezar a bailar venga que llegó el Teca Santos producciones Teca Santos esta noche vamos a la pista el número, el tema de esta noche la cumbia y la cumbia la cumbia y mayana especial dice para Juanito Lai y toda la banda de Queens toda la banda de Brooklyn que nos están acompañando el número, el tema toda la bandera chambeadora, bailadora me gusta comer pies, venga arrancamos motores venga el sol llegó Juanito Lai llegó Juanito Lai llegó Juanito Lai llegó Juanito Lai escuché Juanito Lai arrancamos atene codice codice venga ritmo sabroso este ritmo chavo, buen día esta noche esta noche esta de alegría me muero esta noche esa chaparrita ya me muero esta noche ya avanzo llega todos los inquietos del sabor todos los guaposos del barrio avanzo 203 Bridge Boconérico toda la banda de Bridge Boconérico bienvenido bienvenido, soy panchazo pam chazo mamalón Que quiero bailar Montaña Todos los changuitos Esa noche Ese títer Ahí están para todos los changuitos Y los changuitos Ahí están para ese zombie Chamba zombie perrón Chamba Chamba Venga Esa es la cumbia allí en Miami Tengo que buscar mi sombrero Que quiero bailar Montaña Bienvenido soy Tengo que buscar mi sombrero Que quiero cachabombo Quiero bailar De grupos los fabulosos Los gordos lobo Monta la banda De pueblita a la bella Siempre con el machambas Siempre con el machambas El sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón Échale coche Un poquito de coche Muero Hay un buen yema ya Sonido Mr. Lobo Hay un buen yema ya Sonido Mr. Lobo Conteniente latino Lo dice el gallo Y todos los lopitos Y este es El sexto man Ese mandito gallo Pancha Sonido Mr. Lobo Pancha Pancha Marte 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 Chamba 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 Oye mi sabor Échale un paquete de coche Un día sabrosito Venga para sonido jalado Sonido jalado Que claro Chamba son bien perrón Un día sabrosito Uno más Chamba Otro más Chamba Cerca la montaña Venga para sonido ternura Gracias a mi compadre Sonido ternura Toda la gente de Brooklyn Esa noche en el pasillo Venga que retumba perrón Así retumba la cumbia Así retumba el chambón Campeado señor Retomando el capaz Dice que retumba Hasta Cholita la bella Todos los hermanos mello Sonido Mr. Mello Sonido fantástico Sonido ternura Quiero bailar Sonido ternura Siempre Chamba O Siempre Chamba O Siempre Chamba O Chamba O Chamba O Chamba O Chamba o bien perrón Chamba o bordo lobo Venga el sabor Venga el sabor De grupo los fabulosos Vete pues viste a la bella Y con la cámara chambera Llegando el viento A composición de peluchín Todos los lopitos del sabor Todos los lopitos Todos los lopitos Chamba o perrón Chamba o bordo lobo Viste en el sonido zombie Mi compadre Avivate Juanito life Samba manía Bueno damas y caballos Ademas el numero el tema De esta noche claro que si Vamos a continuar en ese programa Pan 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 Pancho Martines Jambao 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 Jambao